¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque no encuentran oportunidades en Chetumal. Esa es una total realidad. A ver, ahí te voy a interrumpir. ¿No encuentran oportunidades o no generan o crean oportunidades? Porque son dos cosas distintas. Pero para generar oportunidades, o sea, necesitas tener también las condiciones. O sea, tener las condiciones. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que Chetumal es la única capital que no tiene una plaza. En todas las capitales, digne donde los jóvenes puedan y se diviertan, tengan cines para escoger. Estoy hablando de la diversión natural de cualquier ser humano. Cosas a lo mejor sencillas, pero que son... Pero ¿no será que el chetumaleño no le invierte a Chetumal? Pero si es que en Chetumal no hay capitales. ¿Cómo no? O sea, que hay capitales de... ¿Cómo no? No, 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 no. A ver, una familia Baruri, por ejemplo, una familia Angulo, este... Por ponerte ejemplos así de familias connotadas que tienen mucho dinero. Pero invierten hasta donde pueden. O sea, no, no, no. Yo creo que no le invierten. No, 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 sí invierten, mira. No, 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 no.